Hay tanta riqueza en el pasaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 11 de San Marcos, que uno podría reflexionar en muy diversos temas. Yo quiero que en esta ocasión nos concentremos, por favor, en aquello que dice Cristo sobre el templo. El templo, llamado a ser casa de oración, pero que se ha convertido en cueva de ladrones. Interesante el hecho de que Cristo hable de ladrones. ¿Qué era lo que pasaba en el templo de Jerusalén? Vayamos a esa realidad específica, bien documentada en la historia. ¿Qué era lo que pasaba? Hay que saber que el templo de Jerusalén no era simplemente un recinto, como lo que nosotros conocemos en nuestras iglesias, en la fe católica. Aquí, por ejemplo, nos encontramos en el templo de Santo Domingo o iglesia del convento de Santo Domingo en Bogotá. Es un recinto amplio, bello. La gente llega, aquí se celebran los sacramentos, sobre todo la Santa Misa. El templo de Jerusalén no tenía un solo recinto. El templo de Jerusalén tenía como varios círculos o espacios concéntricos, de modo que había un espacio que era el más santo de todos, o el espacio más sagrado, que se llamaba precisamente el Sancta Sanctorum, o el santo de los santos, o el lugar más santo. Y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote. Alrededor de ese espacio había otro espacio que correspondía al lugar de los sacerdotes, únicamente los de la tribu de Leví, una de las doce tribus de Israel. Solamente los levitas podían estar en ese espacio. Luego, alrededor de ese había otro espacio más grande, que era donde podían estar los varones. Había una segregación muy fuerte entre hombres y mujeres. Entonces, ese era llamado el atrio de Israel. Ahí podían estar los hombres. Luego viene otro espacio más grande, donde ya podían estar las mujeres. Y luego otro atrio, otro espacio último. ¿Ves? Es como una cebolla, es como un grupo de espacios concéntricos, que era el atrio de los gentiles, a donde podían llegar los visitantes. Además, un visitante, por lo menos un visitante respetuoso, cuando llegaba a Jerusalén, no podía meterse así hasta el fondo, como un turista que llega a la Basílica de San Pedro en Roma, por ejemplo. Por ejemplo, hay muchos turistas que llegan a la Basílica de San Pedro y pues ellos no son cristianos, ni son católicos. Pueden ser, por ejemplo, japoneses de religión Shinto. Y ellos van allá y allá les llamó la atención eso, les gustó, no les gustó, en fin. Ellos miran ahí lo que quieren ver. Así no era en el judaísmo. En el judaísmo, los gentiles apenas pueden estar en su espacio. Ya de ahí en adelante, si es una mujer israelita, puede avanzar más. Si es un hombre, puede avanzar más. Si es un levita, puede avanzar más. Si es el sumo sacerdote, puede llegar hasta el centro. Pero tampoco todo el tiempo. ¿Por qué destaco esto? Porque es interesante que Cristo dice cueva de ladrones. Recordemos que toda la escena parte del hecho de que se están realizando ventas, se están vendiendo. ¿Qué era lo que vendían ahí? Pues lo que vendían eran aquellos animalitos que según la ley de Moisés tenían que ser sacrificados por los sacerdotes. La gente pues ciertamente tenía necesidad de llevar unos animales para el sacrificio. Y entonces, ¿qué se hacía? Pues, mucha gente llegaba hasta el templo. Y ahí mismo en el templo, en uno de esos espacios, en uno de esos atrios, en el atrio correspondiente, seguramente en el atrio de los gentiles, ahí era donde compraba esos animales. Pero si estamos hablando de una compra y estamos hablando de una venta, ¿por qué Cristo habla de ladrones? Esa es la parte que quiero que reflexionemos. Uno entiende que un ladrón es el que quita algo por la fuerza. Una cueva de ladrones. ¿Por qué lo llama cueva de ladrones si lo que estaba sucediendo ahí era una transacción comercial? Y se supone que si el precio es justo, pues entonces no hay propiamente un ladrón. No hay alguien que esté robando y no hay alguien que haya sido robado porque se está pagando el precio justo. ¿Qué es lo que le fastidia a Cristo? Esta es la pregunta que en el fondo me interesa. ¿Y qué es lo que le fastidia para que Él utilice aquel texto famoso del profeta donde se habla de una cueva de ladrones? Pues parece que lo que le fastidia a Cristo es que si nuestro corazón y nuestra atención no están puestas en el Señor, si el propósito de nuestra vida, si el propósito de nuestro caminar no mira hacia Dios, le estamos robando a Dios. Los ladrones de los que habla Cristo no le están robando a la gente, le están robando a Dios. Y en ese sentido el problema no es tan sencillo como decir, pues entonces no cobren por los sacramentos, entonces no vendan los frascos de agua bendita, entonces no vendan imágenes, entonces no vendan rosarios y se acaba el problema. No, el problema no es ese, el problema no es simplemente esas imágenes, ese no es el problema. El problema es mucho más profundo, el problema es que nuestras vidas, si no están orientadas hacia Dios, si nuestras vidas no están en la escucha del Señor, le estamos robando algo que le pertenece, nuestro tiempo, nuestra vida y sobre todo nuestro corazón. Los ladrones somos nosotros, los ladrones somos los que no le hemos entregado al Señor lo que a Él le pertenece, que es lo más íntimo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser, la docilidad de nuestra voluntad. Gracias. 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 Gracias.